La policía de Dulcerdorf, la ciudad al oeste de Alemania a la que debía de arribar el avión de Herman Wins, estimó hoy que el proceso de identificación de las víctimas de la tragedia aérea de los Alpes llevará semanas. Dado el cuidado con el que se debe actuar y la necesidad de esperar que concluya la operación de rescate en los Alpes franceses, para la identificación de las víctimas, los agentes están visitando generalmente acompañados de psicólogos las viviendas de los fallecidos con el fin de encontrar posible material de contraste con el resto de los que rescaten de la montaña, como muestras de ADN o huellas digitales. Un fuerte temporal invernal que se registra en casi todo Ecuador hace dos semanas ha dejado 17 fallecidos y casi un millar de personas evacuadas, dijo el lunes la Secretaría de Gestión de Riesgos. Según el informe, se han producido daños en la red vial, en casas y cultivos, mientras que 966 personas han tenido que ser evacuadas por los riesgos derivados del martiempo. Argentina denunció el lunes ante distintos organismos internacionales el injustificado aumento del gasto militar de Gran Betraña en las Islas Malvinas y dijo que este país apuesta por el armamentismo y el belicismo. La Cancillería Argentina informó en un comunicado el envío notas diplomáticas a varios organismos, entre ellos Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Guinea cerró el lunes su frontera con Sierra Leona como parte de nuevos esfuerzos para erradicar el ébola, dijo un funcionario. La actual epidemia de ébola en el occidente de África ha matado a más de 10.300 personas, mayormente en Guinea, Iberia y Sierra Leona. Liberia no tiene actualmente pacientes de ébola y Sierra Leona ha registrado un descenso continuo en el número de casos en semanas recientes, pero la enfermedad sigue arraigada en Guinea, más de un año después que inició el brote, y las autoridades están ahora incrementando sus esfuerzos para eliminar la enfermedad. Esta imagen, que fue compartida por miles de usuarios en Facebook y Twitter, muestra la pequeña de cuatro años que se arrodilla y alza los brazos tras suponer que el lente era un arma. La triste escena que conmovió a una buena parte del planeta fue captada por una fotógrafa palestina durante uno de sus viajes a Siria. Nadia Abuchaban retrató a la niña de tan solo cuatro años que pensó que el lente de la cámara era en realidad un arma, y por eso tuvo miedo. Se arrodilló y alzó sus brazos como señal de rendición. El resonado cantante colombiano Aniceto Molina falleció esta tarde, luego de encontrarse hospitalizado desde febrero del presente año por problemas respiratorios, según confirmó su propio hijo Johnny Molina. Aniceto se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario de San Antonio, en Texas, Estados Unidos. El tigre sabanero estaba siendo tratado por una bacteria pulmonar que le dificultaba respirar. En las noticias internacionales para Notifida les informó Alicia Ramos.